El proyecto de Papeles Encontrados, de este libro, forma parte del proyecto más amplio de recuperar las historias de todos los que han aparecido desde febrero. Actualmente como ese proyecto se está haciendo muy largo, lo que hicimos fue para este evento, que es un festival que hacemos todos los años, el festival de los buenos compartidos, hacer una publicación específica, más breve, más posible también de imprimir, por costos, etc. En el cual lo que hacemos es compilar poemas y canciones, algunos de los chicos, que formaban parte del Grupo Estado San Francisco de Asís, y luego en su mayoría militaban en posconeros. Para nosotros, nosotros tenemos además, que estamos creando un archivo con objetos, con fotografías, con textos, con cosas, digamos, que recuperamos de lo desaparecido de la zona, porque creemos que es muy importante guardar eso, que es de algún modo, a partir de eso, se puede tejer un puente entre esta generación que estamos acá, y la cualquiera de los sobrevivientes, y la generación actual. Incluso para poder colaborar, como nosotros estamos acá, con la memoria, o con iniciativas, como en este caso, la de Grupo Estado. Lo que hicimos para esta edición, fue escanear los originales, que nos parecen como, como ir a hacerlos presentes de otra forma, a la gente le llega de otra forma, ver las páginas que viven en los casos de Mario Balinio, también hay muchos textos más escritos, también ver la variedad de soportes sobre los cuales trabajaban, y poner al lado, digamos, en la página siguiente, este mismo texto, cipiado, porque hay veces que no se entiende bien, bueno, los originales son viejos. Lo que hicimos fue invitar a las familias también, a contar un poco cómo había sido la historia de sus papeles, dónde los habían encontrado, en algunos casos fue muy recientemente. Y luego incorporamos un prólogo nuestro, donde cuenta un poco la historia del grupo, y pues un pequeño texto en la contratación. Y la idea es seguir haciendo, generando materiales, por ahí de este modo, más específicamente para los onáfiles que hacemos, más zonales, con más raigambre territorial, digamos. ¿Cuál analizás que se modificó en estos años también la reivindicación de los desaparecidos en el partido de 3 de febrero? Bueno, me parece que la presencia de la Comisión de Familia de Desaparecidos fue más importante. Digamos, hubo modificaciones a nivel nacional, hay una política de Estado muy fuerte, que ayuda, ha ayudado, ha incidido, digamos, sobre el sentido común de los vecinos, etc. Y me parece que eso, digamos, eso de la mano de la reivindicación del espacio familiar, que es un espacio que viene de la década del 70, viene de la década del 70, con mucho de la década del 80, esa conjunción de esos pasos de la presencia de los familiares en el espacio público con una política de Estado importante, diciendo cosas que antes no se decían, reivindicando, porque las personas no se reivindicaban, ha ayudado a recuperar la posibilidad del diálogo con los vecinos, o por lo menos a que ese diálogo sea en otros términos. Así, por ejemplo, el homenaje que hicimos hace poco a Villa Mateo, donde los ojos tenían las cajas de los desaparecidos, fue muy, muy importante, muy impactante. Y para nosotros, sí, ha sido un espacio importante, y me parece que hay que seguir avanzando en ese sentido. Las fuerzas políticas del distrito siguen ahora a este tema. Sí, siguen un poquito... Me parece que siguen también porque ven que es un tema que es importante tratar, y porque está en la agenda. Para nosotros, la memoria es condición para construir. Digamos, eso es negociar. Ese es el modo en que lo entendemos, no es solo volver al pasado, porque por hacer historias muy tradicionales, no, es recuperar eso para pensar el presente. Es nuestro objetivo. ¿Dónde se puede conseguir el libro o dónde se puede acercarlo? Bueno, nosotros tenemos un Facebook que se llama Memoria 3 de Febrero, una dirección de la es memoria3defebrero.com y un blog. Nos pueden escribir y pueden estar en contacto con nosotros y nos pueden activar las posibilidades que hacemos por el momento. ¡Nos dejamos!